¡Qué bella eres! Reina del cisne, ¡qué bella eres! Tus ojos son como dos palomas en raudo vuelo. ¡Qué bella eres! Reina del cisne, ¡qué bella eres! Tus ojos son como dos palomas en raudo vuelo. ¿Quién es la que viene por el camino como columna de humo? Perfumada de mirra y de incienso de todos los aromas. Tomás, eres tú, reina mía, la que te escondes en apartados riscos. Y desde allí vienes en cada estío brillante como el sol. ¡Qué bella eres! ¡Qué bella eres! Reina del cisne, ¡qué bella eres! Tus ojos son como dos palomas en raudo vuelo. ¡Qué bella eres! ¡Qué bella eres! Reina del cisne, ¡qué bella eres! Tus ojos son como dos palomas en raudo vuelo. Que tus flechas se enciendan en mi pecho. Cantamos a nuestra Madre la Virgen. A tu amor nos acogemos. María ruega por nos todos. A tu amor nos acogemos. María ruega por nos. Salve, 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 cantaba María. Y en más pura que tú, solo Dios. Y en el cielo... Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Quja, y en? Salve, guión. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Tengo que estar aquí! ¡Suscríbete! ¡Hola, Johnny! ¡Hola, Johnny! ¿Dónde? ¿Dónde? Nuestra madre intercede por cada uno de nosotros Ella es intercesora ante Dios. Por eso debemos tener mucha devoción a nuestra madre la misma. Gracias, Padre bendita, por haber invitado el barrio Los Ruizos. Gracias, Padre bendita, por haber invitado el barrio Los Ruizos, por haber invitado el barrio Los Ruizos, por haber invitado el barrio Los Ruizos. Gracias, Padre bendita. Gracias, Padre bendita. Segundo a segundo, minuto a minuto, hora a hora. Bienvenida, Madre Santísima de Cisne, a este Templo de Vilcabamba. Aquí estamos, señoras y señores. Hace su arribo al Templo de Vilcabamba, nuestra Madre Santísima, Reina de Cisne. Y en este momento se va a realizar ya la Santa Misa. Así que todos, tres invitados, señoras y señores, luego a la programación especial, noche cultural, noche cultural, programa especial para nuestra Madre y señora, nuestra Reina de Cisne. Y vamos a cantarle con el corazón y el alma a nuestra intercesora. Que bella eres, reina de Cisne. Celebración de la Santa Misa. Gracias por la conferencia, gracias por su presencia, gracias por manifestar esta vez. Nuestra Señora María, mi asesor María, mi asesor María, mi asesor. Que bella eres, reina de Cisne. Qué bella eres, tus ojos son como dos palomas en raudo vuelo Qué bella eres, reina del cisne, qué bella eres Tus ojos son como dos palomas en raudo vuelo ¿Quién es la que viene por el camino como columna de humo? Perfumada de mirra y de incienso de todos los aromas Eres tú, reina mía, la que te escondes en apartados riscos Y desde allí vienes en cada estío brillante como el sol Qué bella eres, reina del cisne, qué bella eres Tus ojos son como dos palomas en raudo vuelo Qué bella eres, reina del cisne, qué bella eres Tus ojos son como dos palomas en raudo vuelo Que tus flechas enciendan en mi pecho una llama divina Que no apagarán ni ahogarán océanos ni ríos Eres tú, reina mía, la que te escondes en apartados riscos Y desde allí vienes en cada estío brillante como el sol Qué bella eres, reina del cisne, qué bella eres Tus ojos son como dos palomas en raudo vuelo Qué bella eres, reina del cisne, qué bella eres Tus ojos son como dos palomas en raudo vuelo Y desde allí vienes en contra judgment Y desde allí vienes en la dirección Te через el gloria Y dans el gloria Y te delproof